Oscar Javier Villaseñor Anguiano, titular de los Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, confirmó que por incumplidos un total de 144 docentes en nuestro estado perdieron la oportunidad de poder acceder a una de las 229 plazas y 357 horas que el gobierno federal ofertó el pasado domingo 17 de julio a través de un concurso nacional para su respectiva designación. Bien, el día de ayer tuvimos, como ustedes saben, la jornada del examen nacional dentro del concurso nacional para la asignación de plazas docentes, teniendo la concurrencia de 3.262 personas, lo que significó una concurrencia del 96% respecto a los que se tenían. 144 docentes que se habían registrado para realizar el examen no se presentaron o en su defecto llegaron después de las 10 de la mañana. Y ya señor Anguiano precisó que salvo a esta situación, el resto de la jornada del examen nacional para la designación de plazas a docentes se llevó en completo orden, por lo que dijo, solo resta esperar los resultados que estarán publicándose el próximo domingo 24 de julio. Es importante destacar la civilidad, la puntualidad de ese 96% que estuvieron antes de la hora indicada, agradecer especialmente al gobierno del estado que brindó todas las facilidades de seguridad por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y por supuesto la coordinación operativa que estuvo a cargo de la Secretaría de Educación Básica y de los servicios de educación pública en el estado de Nayarit. Me parece que con la concurrencia del gobierno federal estatal se llevaron de manera muy satisfactoria sin ningún contratiempo y estamos ya en espera de los resultados el próximo domingo 24 de julio. Habrá que esperar a través de su folio, de su CURP, los sustentantes, los que presentaron el examen podrán consultar y en base a esos resultados vendrá la asignación de las casi 229 plazas de jornada y las 357 horas semana a mes que estuvieron sujetas a concurso.